Del Fimerino, no veo tanto la sonrisa y es lógico también porque son sensaciones difíciles en este momento. No, la realidad la sonrisa está, estoy muy emocionada y lloro de la felicidad también. Fue mucho el esfuerzo que hicimos y estoy muy orgullosa del equipo y de lo que hicimos, de lo que aguantamos esta pandemia, de cómo entrenamos. Y te juro que las lágrimas son de felicidad y esto lo veo como oro. Pero es real que hubiese sido divino ganar hoy, ellas tuvieron efectividad, nosotras no, pero no hicimos un mal partido, le jugamos igual a uno de los mejores equipos del mundo, está el uno en el ranking, pero estoy orgullosa, orgullosa del equipo que formo parte y que hoy represento a la Argentina en este Juego Olímpico. ¿Qué te pasó por el cuerpo cuando tuviste que subir al podio? Eso, me acordé de todo lo que hicimos, fueron concentraciones muy duras, perdimos mucha vida social por cuidarnos y priorizar la Argentina y estoy feliz porque nos subimos a un podio, a un podio olímpico y vale muchísimo. Dedicado también a la familia, ¿no? Sí, sí, a la familia, a mi abuela que se fue en el medio de la pandemia y a mis viejos que me siguen a todos lados y si no fuese por esto estarían hoy acá en la tribuna disfrutando, así que un beso grande a toda mi familia que son lo máximo y que me apoyan siempre, a mi hermano, a mis tíos, a mis primos, a todos, la verdad. Al club también, que gracias al club yo hoy juego al hockey y estoy acá, así que un beso grande a todas mis compañeras del club y nada, son lágrimas de felicidad también, de mucho orgullo y mucha felicidad. También creo que hay una generación ahora que está viendo la tele que se levantó temprano para dar a las leonas y que va a quedar marcada por este partido. Sí, no, es increíble la gente que se acercó, que nos escribió la energía que llegó de Argentina. Es increíble agradecer profundamente, era mucha la diferencia horaria también entre Japón y Argentina y sin embargo la gente estuvo, la gente está, vení, Toro, vení. Abrazo, abrazo, abrazo. Y nada, estamos muy agradecidas con toda la Argentina, muchísimas gracias por el aguante. Gracias, Delfi. Agu, Barcelán, y digo, agarrá la medalla, no se te va a caer, pesa, qué sensaciones. Me pesa muchísimo. Si querés después te dejo que veas lo que pesa, la verdad que me duele el cuello ya, por eso las dos tengo. Pero qué lindo peso, me imagino. Sí, sí, increíble, increíble. ¿Y la sensación de subir al podio? Es todo, es todo, la verdad que estoy feliz, feliz de cerrar todo este proceso duro que vivimos de esta manera. No hay mejor manera que haberse subido al podio y recibir esta medalla, para nosotras es todo. Hace poco, hace unos días o unas horas nada más, hiciste un posteo en tus redes sociales dedicándoselo a toda tu familia. ¿Y cuánto tiene que ver eso también, no? Cuando subís al podio y pensás en todo eso. Sí, ni hablar, eso va para todos ellos. Que me bancaron en las buenas y más en las malas. Están siempre, que me apoyan. Que me enseñaron todo en la vida. Mis viejos, mi hermano, estoy muy movilizada, lloro por todo, la verdad. Nada, creo que son lágrimas puramente de emoción y de felicidad. Mi primer juego olímpico y tener esta medalla colgada en el cuello, es un montón. Así que súper agradecida por esta posibilidad y haber vivido esta experiencia increíble. ¿Qué tiene este equipo? Este equipo tiene, creo que se veía, me parece que se notaba mucho, una unión terrible. Y creo que eso nos hizo ir para adelante desde el principio. Cuando las cosas por ahí no habían arrancado de la mejor manera. Pero siempre creyendo y nunca bajando los brazos. De hecho hoy se vio, lo dimos todo hasta el final. Yo me voy vacía, me voy vacía realmente. Lo dejamos todo. Así que este equipo es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Y es el número en la espalda que te acompañó siempre. Sí, el número tan importante. El número 3 significa mucho en mi familia. Es el número que mi viejo tenía en el casco cuando se fue a Malvinas. Así que también el número 2 lo es todo. Los amo. Mami, papi, Juan, Bigasti, Belú. Los amo. ¿Qué más puedo decir? Estoy muy emocionada. Gracias. Te felicito a vos. Muchas gracias. Muy merecida. Disfrutar esa medalla muy bien ganada. Muchas gracias. 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 Gracias.